¡Demasiado cerca, Morticia! ¡Ten cuidado! ¡Descuida, Tío Lucas! ¡Annie Oakley Adams jamás vaya! ¡Casi nunca! ¡Yo me largo de aquí! Querido Tío Lucas, no ha estado bien desde que lo plantó esa mujer. Todo es muy fácil de comprender. No le gustaban las motocicletas. ¿Y al querido Tío Lucas le gustan tanto? Ya no, amor. Ahora está practicando la equitación. ¿En un caballo? En burro. ¡Adiós, amiguita! ¡Qué burro más hermoso!